Si tienes cosas en un momento, no te vas a pasar Los tormentos del cuerpo a día de noche Te llevo el pensamiento a las alturas Que hay en el cielo, pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Tal para el ser que está afuera de un día Si tienes cosas en un momento, no te vas a pasar Acuérdate que no hay más en mi vida Por aceptar tu vientre de dos La música no tiene calor Me voy a dar el pa' un par Me voy a dar el pa' un par Vamos a ir, vamos a ir Música no va a tener miedo Me voy a dar el pa' un par De la baile, tu me entero Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Me voy a dar el pa' un par